Y yo no he dejado de dar manutención. Ahora, la manutención viene de la necesidad de comer. A mí me quieren cobrar un Mercedes, el mantenimiento de una Suburban, dos muchachas, el chofer, tres perros, todo me quieren cobrar, amigo. Y me dieron esa sentencia muy alta porque como no encontraron nada, la autoridad dijo que nosotros no habíamos podido demostrar que yo no tengo la solvencia cuando se supone que quien debe demostrar que yo soy solvente es la parte que te demanda. Y la autoridad dice que no, que yo no pude demostrar que yo no tenía dinero. ¿Qué necesitan? ¿Fotos de mí pidiendo comida en la María Goretti? ¿O qué? Yo no me he negado a nada de este proceso. Se dijo que yo era drogadicto. Me he hecho durante estos años antidopings. Me acaban de hacer un antidoping en el centro de toxicología de aquí, de Nuevo León. Salí negativo. He salido negativo. Ya les he dado todo. ¿Quieren decir que me haga la autopsia? ¿Qué más ocupan? A mí ya se me dio también, se me había otorgado el permiso de convivencia libre con mi hijo. Cuando llego a su casa no me dejan entrar. Vuelvo a la siguiente, con autoridad, con policías, para que no digan que yo me quise meter a robar. Y les digo, yo nada más vengo con la autorización del juez de poder convivir con mi hijo, de verlo. Y me dicen, es que el niño ya no está en Monterrey. ¿Y a quién le avisaron? ¿Y te consta que ya no está en Monterrey? Él me lo dice. Él me lo dice porque ahora yo tengo la posibilidad de poder verlo en línea. Cada que me lo presentan. Porque si yo hago alguna cosa o no presento algún documento, a mí me sancionan. Me acaban de sancionar por un documento que no se presentó. Pero ella no lo ha presentado más de cinco veces y a ella no se le sanciona. Porque dice que en el edificio donde está hay apagones de luz. Y le dicen, bueno, pues de tu celular. Pues que no tengo saldo. Son multimillonarios, amigo. Son multimillonarios. Multimillonarios de esas familias que van en avión privado a fiestas de empresarios y de expresidentes. ¿Cómo voy a creer yo que no tienen saldo para ponerme a mi hijo? El daño no me lo están haciendo a mí, hermano. El daño se lo están haciendo a mi hijo. El niño tiene el derecho de ver a su padre. Porque hay dos cosas muy diferentes. Una es la manutención y otra es la convivencia. Yo he estado dando lo que en mis posibilidades está. Lo que en mis posibilidades está para que mi hijo tenga su manutención. Y entonces, de donde vengo es que esta parte de la manutención es por la necesidad de que mi hijo coma. Y ella dice que mi hijo está necesitado de comer, pero no ha ido a cobrar un solo cheque de mi depósito. Un solo cheque, amigo. No puede ser posible. A mí no dejo de pensar en esto todas las noches. No me deja de doler todas las noches. Lo que están buscando es decir que yo no soy apto para tener a mi bebé. Y te voy a decir, son personas que tienen mucha posibilidad. Me da mucha pena ver que la autoridad de pronto cede hacia una parte y es muy notorio que cede hacia una parte más que a la equidad. No es equitativo. Esto no está siendo equitativo. Y nosotros obviamente estamos apelando la decisión del juez. Seguimos en el proceso de convivencia. Yo no le quiero quitar al niño, pero es mi hijo. Yo lo quiero ver, yo quiero abrazarlo, decirle papi, te amo. Cada que yo lo veo, imagínate hermano lo doloroso que es para mí tener que decirle dame un abrazo papi y tenga que hacer esto. Que yo no sabía que se lo había llevado a Ciudad de México y luego mi hijo. Me entero que está el terremoto y yo no sé dónde está. Yo no sé si está bien o no está bien. Me están haciendo pruebas a mí cuando ni siquiera yo vivo con el niño. El niño ya vive con otras personas. Por lo que sé, el niño ya vive con la nueva pareja de mi ex. Al que deben de estar, al que deberían de estar investigando es a él porque ahí es donde vive mi hijo, no con su padre. Yo nunca le voy a hacer daño, amigo. Yo soy su papá, yo siempre lo he amado, yo nunca he sido una persona violenta, la gente que me conoce lo sabe. Yo nunca he sido una mala persona, yo siempre he trabajado desde niño. Yo he peleado en esto durante tantos años, ya lo lloré tanto, ya lo pensé tanto. Lo sueño seguido, sueño que lo abrazo. Ayer lo soñé, antier lo soñé. Qué horrible es tener que viajar en tus sueños para poder tener a tu bebé y abrazar lo que hago porque después va a decir, ¿dónde estuviste, papá? ¿Por qué no estuviste conmigo? Yo cada que puedo le digo, mi amor, siempre voy a ser tu papá, siempre te voy a amar con todo mi corazón. Sea como sea, esté contigo o no, siempre te voy a amar. Y todo este proceso es un proceso que él lo va a saber. Mi hijo cuando crezca va a tener todos los medios y todas las posibilidades, esté yo o no esté. Hay gente mía que va a llegar con los papeles y le va a decir, papi, léete todo esto. Tu papá hasta el último día peleó por ti y siempre, amigo. Y de verdad, veo casos y escucho casos de papás, algunos muy desobligados, pero también escucho casos de padres que están buscando el poder ver a sus hijos. El niño no es una moneda de cambio. Papás, por favor, y mamás también que tienen este caso como el mío, luchen, acérquense abogados en materia familiar, no se dejen amedrentar, vayan con todo, los hijos es lo más importante que tenemos en esta vida. Yo no me voy a cansar hasta volver a abrazarlo. No me voy a cansar hasta volver a abrazarlo. Y eso es algo que nunca había dicho. Me habían buscado medios nacionales porque de pronto pongo mi amor, te extraño mucho, recuerdos con él, pero no había tocado este tema porque es un tema muy delicado. Yo no quiero y nunca voy a hablar mal de su mamá por el amor que le tuve, por el amor que le tengo a mi hijo, porque cuando mi hijo crezca nunca diga mi papá fue un patán que habló mal de mi madre. Yo no soy esa clase de persona. La amé con todo mi corazón. El fruto de nuestro amor fue ese bebé ¿Y ahí? ¿Y ahí?